Es el puestero de Néstor Sosa, vaya nombre si tiene. Y ahí está Ramón Córdoba en el patio de su casa. Guitarras que se vuelven poesía, viejo ritmo de samba. Soltemos las amarras del sentimiento, no estemos cabos, payadores. Hicemos vela y disfrutemos las fiestas de Ramón Córdoba. Saludos, Pablo Nalcheo, de San Diego Negro. Hay una samba en San Diego Álvarez, bueno, Campero, muchas gracias, Santiago. De la guitarra que quiere salir, con esta caja de madera siento, que este estupendo. Quiere decir, viva la patria y en Arroyo Leyes, nuestras tradiciones no van a morir. Viene de lejos, es ese caballo que nombra el pueblo con el nacido. Allá lo tienen, con todo, hasta el broma van a tener para el 14 de julio, para la especial, la grande de Sauce Corriente. En el palo dos, y el campeón de escasa, lo ponte esta tarde. Sabedón, Pablo Nalcheo, manda saludos a Maya Nalcheo. Y yo quiero acompañado en esta samba, y un guitarrero que solitario está, que se me arrime, venga nomás, compañero. Quiero escucharlo, que siga el compás de esta samba gaucha, que en la tardecita, junto con la fiesta, hermano se va. Que bonita la tarde, la guitarra, el sol que cae, se quiere quedar, los muchachos, llámame, se los agarran, la senda del baile. Saludos a toda esa gente, Santiago Álvarez, que hermosa jineteada, la verdad que sí, Santiago, no sabés que lo que fue todo el día. Vamos a subir en la semana, en la página de los videos, así que está atento, hermano. Y con los reales, los chamameseros, cajemos la samba, pa' que el chamamé, con su melodía, con su saco riona, nos presta la música a bailar yo. Adelante amigo, que viva lo nuestro, el puestero y el Ramón. Sí, sí, gracias Ramón, la verdad que nos tratamos de, Fer, gracias, nos tratamos de arreglar como podemos. Muchísimas gracias, estamos escuchando de este programa en Samba, y las palabras realmente precisas y realmente humoritas que ponían estos payadores. Bueno, yo con esta parte le digo a todos, saludos Miguelito, saludos para todos, saludos a la gente de Córdoba. No vamos a Jesús María este fin de año, así que, guaraneros, estamos allá transmitiendo en vivo, eh. Y compartir con todos ustedes la gran fiesta de esta localidad de Arroyos de Leyes. Este es el puestero de Néstor Sosa. Salud de Córdoba, un campeonato de diamante, dos caldenes. Tener razón, amigo, Santiago Monzón. La verdad que nosotros pensamos lo mismo, tratamos de estar en toda la jineteada que pude. Y dos saltos cero kilómetros, uno para el tropillero, otro para el Ramón Córdoba. Sucedió en la fiesta de Limbo, provincia de Buenos Aires. Así arrancaba esa actuación. En esa locura de Estado, le voy a pedir a los payadores, porque en la vez de ellos, me voy en el último camino, sin la mente, para decir que se irá a visitar a Uruguay, que con mucho gusto, paisano, te voy a subir con mis primos. Y por nacer argentino, yo te estimo como hermano. Echale fuerte la mano y si podés la rodaja, pero no lo debes estaca que por algo reservado. Y hoy creo que viene el hojao comparando la baraja. Deja buenas impresiones y no me andes gringiendo. Y donde se mueva enganchando, quiero ver esos garrones. Que el público se emocione con esa gran gineciada. Que en una de esas corpiadas querés afuera el recao. Y otra vez caigás trenzado, igual que llama cortada. Yo siempre te voy a florear, porque nací para este caso. Las lágrimas de un fracaso sin la suerte no se ha dado. Y si ansiña te floreado es porque te lo mereces. Cuando yo a mí no sabés, defiendo a los gauchos míos. Porque soy como el rocío que agobara la vejez. Quiero todo lo argentino, las tradiciones pasadas. Y donde hay una gineciada me lleva solo el camino. Dios me marcó este destino y yo lo acepto gustoso. También supe con mi mozo montar en una ocasión. Y bañarme en un contón con agua sacada del pozo. Son verdades las que digo. Quiere gritarlo a donde quiera. Si hasta en público coopera, porque lo llevo de amigo. Si gratitud del recibo, se las devuelvo cantando. Y mi lenta se va preparando. Yo arriba estas emociones. Para entrarle a los corazones de los que están escuchando. Ahora, ahora está todo dispuesto. Ha de soltar un palestero. Con sombrero o sin sombrero. Este es un gaucho bien puesto. Del pan pasar el cabresto que se ata con más confianza. De la lonja de la panza se teje un trabajo fino, payadores. Y salen de este santafesino. Orgullo para las estancias. Querido viejo Ramón. Porque el pueblo así te quiere. Donde la patria se adhiere. En tu estirpe de campeón. La sangre en tu corazón es lindo que la atropelle. Que el coraje no se melle. Cuchilla redonda entre ríos. Cuchilla redonda entre ríos. Y un aplauso en general. Cuchilla redonda entre ríos. Cuchilla redonda entre ríos. ¿Para dónde queda? Daniel Servino. Un abrazo campero excelente en tu trabajo. Muy buena la jiletía de los hermanos Córdoba. Saludos a Daniel de Cañadita. Corrientes. Gracias a Daniel Servino. Con un abrazo grandote. Muchísimas gracias. Una fiesta grande que hay todos los años. Siempre es Cañadita. En el campo San Valentín. Con el señor Daniel Servino. Cuchilla redonda entre ríos. Como el camarote. Este anillo vio muy lindo. Gracias, amigo. La camisión acá a la fiesta. De los amigos Córdoba. Por eso grito hasta el fin. Luciano Emael. Saludos de Tantil. Provincia de Buenos Aires. Los pagos de Jorge Raúl. El clavín de la copia deportista. Luis Rojas. Saludos de Leales Tucumán. Muchísimas gracias, Luis Rojas. Gracias, Tucumán. Presente siempre en campero. De Carlos Castillo. Saludos de Cordiales. Desde Goya, Corrientes. Gracias, Ricardo. Es como de Saúl y Corrientes. Es una milonga oriental. Que anda por el litoral. En este paisaje hermoso. Diego Armando Mora, saludo a Sergio de Rincón. Provincia de Neuquén. Gracias, Diego Armando Mora. Saludos a toda la gente de Rincón. Y a toda la gente de Rincón. Que si hay otro corto vea, verán que si es un campeón. Podríamos decir un montón de cosas. La municipalidad de Rincón. A toda la gente. Ahí está Ramón. Se le extraña mucho siempre. Y bueno, tuvimos que a lo largo de la vida venir ahora a hacer este trabajo. Pero siempre soñando con volver y siempre presente con nuestros corazones. La gente de Rincón de los autos que están y la pasamos durante días. Y ahí anda su compañera acá atrás. Vamos Córdoba, viejo. Dice Walter Fría y se va a alargar. Se va a alargar la topada con el campeón nacional. Ramón Córdoba. Este año se viene con todo a Jesús María. El año que viene representando a Tierra del Fuego van a ver. Un gran equipo con los días. Se reúne la familia. Saludos de Magdalena, Buenos Aires. Por un compromiso. Mi Feria, saludo a la familia Méndez de Uruguay. Muchas gracias Rubín. José Alberto Luna, soy un terreno de Federal, pero estoy en Ramacho, Buenos Aires. Grande José Alberto, te mandamos un saludo. Aguante Federal. Ahí estamos. Y aguante el Cachencho. Bien, por lo más. Qué lindo festival. El día por Federal. El festival de Chamamé. El festival nacional de Chamamé. Solo porque volvieron sano en casa a sus hijos. Hola, buenas tardes. Saludos de la crucecita tercera en Perrío. Muchísimas gracias Juan Firpo. Saludos de toda la gente de la casa. Y no dijo nada hasta que volvieron. Saludos de Líbano. Y suelta Felipe Uvieta, que andan por allí. Por supuesto que le vamos a saludar a Felipe Uvieta. Y bueno, un abrazo a toda la gente de Líbano. Qué lindo ciudad. Pero son todos los jinetes de la misma familia. De ansiedad, de ausencia, de vigilias. Y de este ratito, y de este ratito, que no lo comprará, que no lo comprará la planta de Cien Pancos. Que es el aplauso y es el respeto por los pasantes y por nuestra tradición. Aquí hay uno de ellos, señores. En Lombó, Córdoba, hay una vigilia de la mami, de una compañera y de dos retorios. Saludos de Lombó, Córdova. Un esfuerzo familiar. Son Córdoba, acá estamos, en el campo de Girenteado. Me parece que el lucero a Ramón quiere alumbar a su familia a cantar con todo su corazón. Sabete con la expresión de cantarle a un gran artista. Por Agustín y Bautista son los hijos de Ramón. Bueno, señores, ahí estamos. Gracias, payadores. Gracias, cabra Néstor Ramello. Me voy, señores, con la última de mi relato. Queda, señores, el blanco Jorge Raúl Aristegui Néstor Ramello. Este es el poesero de Néstor Sosa de la Ciudad de La Plata. Allá por las diagonales. Ahí estamos, señores, por la vieja ruta 2. Un montón de kilómetros hizo. Y se llegó a Arroyo Leyes. Allí estaba la suerte echada en Lincoln, provincia de Buenos Aires. Cuando se llevaban los cero kilómetros. Se corre el atador a Arroyo Leyes. Está el puestero. Está uno de los grandes campeones que se llama Ramoncito Córdoba. Está Néstor Sosa y su hijo Pa'que Corra el atador. Atención, señores, el macho que lleva adentro empieza a desprenderse de su pecho. Un atador que abandona la argolla de un viejo mozal. Y las expectativas que cree este Arroyo Leyes. Se pone brava la cosa Ramón cuando busca para el lleno. Y se echa al cuello la mano como dama cariñosa. Así como una ventosa que date al lomo prendido. Que pegue varios quejidos como madera reseca. Y como gansa culeca que arranque pasto pa'l nido. Ahí estoy, señores. Dice que lo pide Ramón Córdoba. Ahí está Néstor Sosa. Bien las clavadas, las miradas, señores. Atento al atador. Ahí está, señores. Un palenque que tiene el privilegio, señores, que los amarré este caballo. Se va, señores. La yunta ganadora de los cero kilómetros. El de los campeonatos, señores, Nueva Galia. Ahí está el puestero. Ese de Néstor Sosa. Se levantó arriba, ramió el penacho. Y la querida topada. El Ramón Córdoba. El puestero de Sosa. Aplauda, gracias, Royo Néstor. Tiempo, 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 Ramón. Se emocionaron las carnetas. Algunas lágrimas se derraman en la mejilla. Y los falladores cantan al gran campeón y a Royo Néstor Santafu. Qué grande en su pequeñez. En su pequeñez, qué grande. Y todo el aplauso expande en pagos de Santa Fe. Por Ramón yo cantaré.